Así se oficializa el trabajo en conjunto entre la Universidad de Talc y la Universidad Tecnológica de Chile y NACAP, una alianza que busca fortalecer las áreas de docencia, vinculación con el medio, investigación y transferencia tecnológica. No podemos pretender resolver o apuntar a resolver los problemas de nuestra región solos. Aquí tenemos que ser muy abiertos y muy amplios en nuestra capacidad de sumarnos a iniciativas, de convocar a instituciones. Y lo que estamos hoy día formalizando es un poco la materialización de ese esfuerzo y el sueño nuestro de que las instituciones de educación superior pongan a disposición de la comunidad lo mejor de sus capacidades para resolver problemas concretos. Instituciones de educación superior que ya iniciaron el trabajo conjunto, hay dos proyectos que están ejecutando en transferencia tecnológica y fomento del emprendimiento. Tenemos 26 sedes, más de 120.000 estudiantes y la Universidad de Talc ha venido trabajando desde el punto de vista de la investigación y de la transferencia, las metodologías. Entonces la suma de estas dos capacidades en estos proyectos que están comenzando, creemos que van a ayudar a que generemos mayor impacto en la sociedad. Ambas universidades se comprometen a la elaboración y presentación conjunta de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, al fomento, realización y participación en cursos, seminarios, diplomados y programas de posgrado. Este vínculo con INACAP, especialmente con la sede de Talca, significa que nuestros propios estudiantes académicos puedan trabajar en temas de emprendimiento, que yo creo que son áreas complementarias para ambas instituciones. El ir haciendo alianzas, asociaciones con distintas instituciones de educación superior, evidentemente contribuye a ir consolidando un espacio de innovación abierta y a su vez contribuye también a ir generando y fortificando la vinculación con el medio que hace nuestra casa de estudio. El acuerdo establece una alianza por los próximos cinco años, el que puede prorrogarse y tiene por objetivo establecer un marco dentro del que la cooperación pueda desarrollarse entre ambas universidades. Gracias.